Estoy iniciando la grabación Vamos por la rumorosa En Baja California Norte Se sienten los vibradores Vamos por la rumorosa Donde en invierno a veces neva en esta carretera Que no está a muy alta altitud Valga la inspiración, pero neva Dicen que los que la conocen, yo no la conozco en persona Dicen que es muy peligrosa Para los que no saben donde queda Es entre Tijuana y Mexicali En el Norte de México Dicen que la barranca está muy profunda Obviamente los carros se van y jamás los sacan Vamos a ver si se alcanza a ver la carretera de aquel lado, las curvas Vamos a manejar con la cámara de fuera, para que vean, mira No viene nadie, nos abrimos Así es la rumorosa Voy a manejar con una mano para ir manipulando el mouse Para que puedan ver la carretera de las curvas Está lloviendo A ver Vamos a quitar las altas 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 Esa es la ida En el mapa de Italia hacia Italia, se ven mejor las curvas, la carretera, las cruces como por ejemplo allá se ve, en el otro tramo se ven mejor. La curva cerrada, que le dejamos pasar al lado de los miembros, vean allá viene el sol. La curva cerrada, que le dejamos pasar al lado de los miembros, vean allá viene el otro tramo, vean allá viene el otro tramo, vean allá viene el otro tramo. La curva cerrada, que le dejamos pasar al interior. La curva cerrada, que le dejamos pasar al interior. Pero bueno, eso no se le ha cambiado ni el juego. No diría no, estamos en México. No diría no, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tráfico detenido. El tiempo pasa algo aquí. Ahí están todos los peinos detenidos. Ahí está. No avanza nada de... Vamos a tocar el plazo Se quedó tomando ese traire de ahí No sé el que le pasó Y aquí vamos a salir de las piernas Tienen un vato y se echó para atrás Ahí van ¿Dónde está ellos? Se hicieron vuelos aquí No sé si se hicieron No sé si no es aquí No sé si no es así no, 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 no. ya está ahí la caseta creo no sé si hay caseta aquí puesto de control ya nos van a avanzar que es una cruz flecha roja y y y y y Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estoy preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Mexicali Esprimor modes ¡Suscríbete! 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 Por parte del centro de la ciudad la altitud es de menos un metro según el nivel del Mar Dicen que hace mucho calor, un amigo que vivió un tiempo por allá, de aquí en el distrito federal, dice que es un orno a la zona Gracias por ver el video Aquí es un garage Vaya recto Como Recto Como Recto Como Recto Como Recto Como Recto Como Recto Con la cámara cero se puede ver pero no sé cómo ponerlo a cero Bueno Vamos a pararlo porque no sé cómo parar desde fuera Bueno